Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Maestra Mari, buenos días, ¿cómo están? Hola, Dani, buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema súper necesario, importante para los papás, ¿es cierto, maestra? Así es, ya es nuestro cierre, como lo habíamos mencionado en la sesión anterior, y es un tema muy, muy importante y creo que es un cierre digno, porque creo que es como la recopilación de todo lo que hemos trabajado durante estos meses. Muy bien, y nuestro tema es la importancia de los padres y las madres en la toma de decisiones de sus hijos. Hemos visto en las reuniones que tuvimos con los alumnos, maestra, que cómo a los alumnos se les hacía complicado poder comunicarse con su papá para tomar decisiones tan importantes como qué carrera iba a elegir, ¿cierto? Así es, la importancia de poder también interactuar para la toma de algunas decisiones, ¿no? El hecho tal vez de quererles platicar algo muy importante para ellos y que tal vez como papás muchas veces no los escuchamos o ponemos algunas otras trabas para no ponerles atención en lo que están diciéndonos. Así es, y lo peor es que cuando nosotros nos cerramos al diálogo, pues como que automáticamente nuestros hijos se van alejando, porque saben que no hay oportunidad de que ellos puedan, pues, comentar las situaciones que les están generando a lo mejor algún tipo de inquietud, y cuando escuchan a los padres decir, no, es que eso no está bien, o es que no lo debiste de haber hecho, lejos de que la confianza se fortalezca, pues se va disminuyendo, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente lámina. Dice así, a diario tomamos decisiones, algunas fáciles de tomar y otras con un proceso más profundo de análisis. Decisiones como, ¿cómo me voy a vestir hoy? ¿Qué camión voy a tomar? ¿Por qué camino me voy a ir a la mejor a la escuela? ¿A mi trabajo? ¿A qué horas voy a hacer la tarea? Son decisiones que a lo mejor no tienen tanto impacto. Sin embargo, hay decisiones que requieren un análisis más profundo. En esta época por la que están nuestros adolescentes, para ellos es muy importante pertenecer a un grupo de pares. o bien entablar una relación de noviazgo, lo cual, pues, a veces es necesario platicar con los padres, ¿no? Y decirle, papá, me gusta este chico, me gusta esta chica. Y entonces, lejos de que haya una apertura al diálogo y que puedan decir, mira, vamos a centrarnos en las metas, en las expectativas, en el proyecto de vida que tenemos, pues luego, luego empezamos, ¿no? A decir, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Eso no es ahorita. Y lejos de poder orientar, pues, de todos modos, el alumno ya va a tomar una decisión y a lo mejor va a tener una relación de noviazgo que no va a ser la más sana. ¿Cierto, maestra? Sí. De hecho, lo que estás comentando son como las decisiones fuertes que a veces se tienen que tomar, ¿no? Hay decisiones que bien decías que son como a la ligerita, de decir, bueno, ¿qué me voy a poner hoy? Y que hasta le preguntamos, ¿no? Muchas veces como hijos preguntamos, ¿se me ve bien esto? ¿Se me ve mal el otro? Y son decisiones a corto plazo, ¿no? O decisiones que no repercuten en nuestra vida. Pero, ¿qué pasa con esas decisiones que nos marcan de por vida, de por vida por completo, ¿no? Como tú mencionabas, tal vez alguna decisión de una relación de noviazgo, ¿no? Con una persona que tal vez es violenta o que como mamá he estado viendo que es violento o violenta y que de cierta forma tal vez mi hijo trató de acercarse a mí para platicar, para decirme qué es lo que estaba ocurriendo. O tal vez decisiones académicas, ¿no? Como bien mencionabas, a veces tomamos muy a la ligera. Ah, va a ingresar a tal escuela y lo tomamos así, ¿no? Pero no vemos tal vez el futuro que pueda tener. En algún momento, en algunas imágenes o lo mencionan en algunas lecturas, dicen que a veces nosotros como padres no estamos guiando de forma adecuada o de acuerdo a los intereses de nuestros hijos, ¿no? Si estamos viendo que nuestro hijo tiene ciertas habilidades tal vez para el área artística, para la danza, para la música, y nosotros lo encaminamos en lo que nosotros queremos como padres, ¿no? Queremos que sea, no sé, tal vez ingeniero, ¿no? Y resulta que no se le da la ingeniería. O sea, él me está dando todas las señales de que quiere ser tal vez músico. Entonces, esas decisiones que a veces tomamos hasta de dónde va a estudiar la prepa, dónde va a estudiar la universidad, es más, dónde va a estudiar la secundaria, son decisiones que tal vez podrían cambiarle o encaminarlo a otro rumbo de vida, ¿no? De hecho, en la sesión que van a tener ustedes más adelante, maestra Dani, con la psicóloga Ruth, pues van a tomar de ese, ¿no? Ese proyecto de vida y la importancia, que les pido que no se pierdan tampoco ese programa, porque van a ver cómo se entrelaza lo que ahorita nosotros estamos viendo con lo que va a ser el proyecto de vida de sus hijos, ¿no? Esa toma de decisión y la importancia, la repercusión que tiene o que tenemos nosotros como padres en el futuro de nuestros hijos. Así es, maestra. Por eso es muy necesaria la orientación, apoyo y guía de los padres y madres. A veces cuando los muchachos sufren algún tipo de violencia, lo comentan con los papás, es una decisión difícil para empezar de enfrentarlo, ¿no? Como persona y todavía más difícil poder comunicarlo con los padres. Pero cuando los padres a lo mejor no creen y dicen, es que eres mentiroso, es que no es cierto, es que por qué no me dijiste, o en la escuela, ¿no? Es que pues no te dejes, o sea, para nosotros es fácil decir, haz esto, pero cuando lo tienen que llevar a la práctica nuestros jóvenes, pues obviamente viene todo un mundo de conflicto en su cabecita para poder enfrentar esa situación que le está generando daño o dolor, ¿no? Por eso reiteramos que la comunicación asertiva con los padres debe estar siempre presente. ¿Para qué? Pues se pueda establecer el diálogo con los hijos y se puedan tomar decisiones que sean para su beneficio y bienestar. Veamos entonces, no puedes pedir algo que no das como padre o madre. Si yo le digo a mi hijo, es que quiero que me platiques todo, que cuando mi hijo me lo va a platicar, le digo, no, ahorita no, entonces no puedo pedirle algo que yo no estoy dispuesto tampoco a dar, que es tiempo, ¿no? Si yo le digo a mi hijo, es que yo quiero que tú seas responsable y que entregues las tareas a tiempo, pero si mi hijo me pide a mí algo y yo no se lo doy, en esa parte de responsabilidad paterna, pues yo no puedo exigir que lo haga como hijo, y esto aplica para los padres. A veces decimos, no, es que yo ya soy papá, yo soy mamá, y pues a mí me tienen que obedecer, sí. Pero igual es la regla. Si tú no das algo, no puedes exigirlo. Si tú no das tiempo, no puedes exigir que tu hijo te dé tiempo. Si tú no das escucha activa, tú no puedes pedir que tu hijo tenga escucha activa porque no le estás enseñando, porque tampoco él sabe cómo hacerlo. Un ejemplo, pues es indispensable en la educación de los hijos, ¿no? O sea, nosotros somos el ejemplo personal. Lo que yo haga como padre, pues es lo que mi hijo va a seguir. Ajá. Cuando educas con comprensión, en lugar del lugar en el que se encuentra emocionalmente el adolescente, o sea, imagínate, imagínate, maestra Mari, bajarte a ese nivel emocional del adolescente y saber cómo está viviendo esta circunstancia. A veces queremos apoyarlo, pues desde nuestra sabiduría o experiencia como padres, pero resulta que es necesario poder plantarnos desde el lugar en donde nuestro hijo adolescente lo está viendo. ¿Para qué? Pues para poder dialogar y ver su mundo. Y desde ese punto, desde ese mundo, desde esa circunstancia en que nuestro adolescente lo ve, es obviamente generar la escuchativa y guiarlo con la congruencia, valores y creencias. Cree si un hijo o una hija seguro, se ama y cree en sí mismo cuando nosotros tenemos, pues, estas habilidades, ¿no?, para poderlo escuchar. ¿Cierto, maestra? Y la importancia de lo que acabas de decir, la congruencia, ¿no? A veces pedimos cosas que, como bien dices, no podemos dar, ¿no? Pedimos comprensión cuando nosotros no comprendemos, ¿no? Pedimos que nos escuchen cuando nosotros no escuchamos. Entonces, es muy importante tener congruencia como papás. En algún momento lo mencionábamos cuando hablábamos de violencia en el noviazgo y decíamos, ¿no?, que hay mamás que tal vez, este, dicen, es que no te dejes golpear, no te dejes gritar o no te dejes tratar mal. Y resulta que en el círculo en el que yo vivo, tal vez mi pareja, porque muchas veces no es tal vez el papá o la mamá, o el papá directo, o es este, sino que una pareja que tiene externo a la mamá, y la violenta, ¿no? Entonces, de pronto, a nosotros como orientadoras nos ha pasado que llegan las chicas y dicen, es que mi mamá me dice que de mi novio, pero ella vive una situación similar. Entonces, cuando nosotros vamos con ese ejemplo, ¿no?, de diciendo, a ver, tienes que tener valores, tienes que tener, ok, y yo como mamá, como papá, ¿qué valores tengo? O sea, realmente estoy siendo congruente en los valores que tengo, en la toma de decisiones que también estoy haciendo a diario, como para decirle a mi hijo o a mi hija qué es lo que tiene o cómo lo debe de hacer, ¿no? Ahorita tú mencionabas guiarlo, guiarlo con esos valores, con esas creencias, pero con esas creencias positivas. Recordemos que hay creencias que tal vez nosotros tenemos muy arraigadas que no son positivas, ¿no?, que son creencias que lo único que han generado son conflictos dentro de nuestra familia a lo largo de años, ¿no? Creencias que tal vez lo único que han propiciado es de que haya ruptura tal vez de los hermanos, tal vez entre se tiene que hacer lo que la mamá o lo que el papá dice y que realmente no se escucha a los hijos. Entonces, romper con todas esas creencias que tenemos a veces como familia, cuando nosotros generamos una familia, cuando formamos una familia, tenemos la oportunidad de empezar de cero, si lo queremos ver así, ¿no? Si tal vez en mi casa, en mi primer núcleo, no me gustaban algunas cosas, en este núcleo que estoy formando, en esta nueva familia, puedo cambiar completamente esa dinámica, ¿no?, hacer nuevos hábitos, hacer nuevas tradiciones, ¿no? Este, no sé, hasta la forma en la que, o sea, todas esas decisiones, porque al final son decisiones que nosotros vamos tomando, son las que van a encauzar a nuestros hijos y las que les van a dar un futuro y las que van a generar, que ellos sean, lo hemos mencionado, buenos ciudadanos, que es el primer objetivo que tenemos como padres, pero aparte de ser buenos ciudadanos, unos buenos padres, porque nuestros hijos más adelante, lo más probable es que sean mamá, papá, y que obviamente van a tener ese ejemplo que nosotros les estemos dando desde ahorita, ¿no? Así es, y estas tres variables, ¿no?, de cómo crece un hijo o una hija cuando los escuchamos, cuando los comprendemos. Primero es seguro o segura, se ama y cree en sí mismo. Yo creo que con estos tres elementos, maestra, así puede venir alguien y ofrecernos a lo mejor algún tipo de droga, pues no la voy a aceptar, ¿por qué? Porque yo estoy segura de mi decisión, porque me amo en mi cuerpo, me amo en mi pensamiento y creo en mí, creo que eso no es necesario, ¿no? Maestra, Dani, creo que no están corriendo a la presentación, se quedó en la primera. A ver, maestra. Entonces, en lo que usted le mueve, yo voy rápido a un paréntesis que tenemos aquí también en la presentación, y dice, como padres y madres tenemos temores, y era lo que estábamos hablando hace ratito. Muchas veces tomamos decisiones o actuamos de acuerdo a los referentes que tenemos, ¿no? Y pues como esos temores, inseguridades, perdón, temores, deseos que proyectamos en nuestros hijos e hijas, anhelos, expectativas en ocasiones que salen de la realidad, valores, cambios sociales, culturales, ideológicos y radicales. Entonces, eso es lo que podemos tener en aspectos positivos, pero también que nos puedan apoyar con, perdón, como aspectos negativos, pero que también nos pueden apoyar como aspectos positivos, ¿no? Si nosotros, esas inseguridades tal vez que nosotros a veces representamos, nuestros hijos también las proyectan, ¿no? Decíamos en algún momento en las primeras sesiones que nuestros hijos son el espejo de lo que nosotros somos, ¿no? Ellos son como la parte dinámica de nuestros miedos, la parte dinámica de nuestros valores, todo lo que nosotros hayamos depositado en ellos, eso es cuando lo decíamos así, llegan como a la computadora en blanco, ¿no? Y ese ejemplo nunca me voy a cansar de decirlo, porque digo, llegan en blanco. Si nosotros les depositamos amor, si nosotros les depositamos respeto, les depositamos valores, lo que les depositemos, nuestros hijos van a crecer como una plantita con eso. Si nosotros les metemos inseguridades, nuestras inseguridades para empezar, porque ni siquiera son inseguridades de ellos, son inseguridades de nosotros, nuestros temores, aquellas expectativas, ¿no? Que nosotros teníamos de nuestra propia vida y que por alguna cosa o alguna razón se frustraron y las depositamos en ellos, pues vamos a crear que sea una bomba de tiempo, que cuando sea un adulto no pueda tomar decisiones y requiera, ¿y cuántos no nos ha pasado así, no? Que de pronto quieres tomar una decisión y buscas a tu mamá, buscas a tu papá, a pesar de que tengas 30, 40, 50 años, porque dices, no tengo tal vez la capacidad, hay veces que se requiere apoyo, ¿sí? Para tomar algunas decisiones que tal vez van a involucrar a la familia, que tal vez va a tener que ver con que cambie el rol de la familia, ¿no? Cuando es una enfermedad o una situación de cambiarse de domicilio, pues sí, ¿no? Tienes que consultar. No voy a ir a China, tengo que consultar a la familia, ¿no? Para saber que todos nos vamos a ir. Pero, por ejemplo, hay decisiones que sí son decisiones que tenemos que tomar y tomar en cuenta que son parte del conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? Que no tenemos, que tal vez, si nosotros enseñamos a nuestros hijos ahorita a tomar decisiones asertivas, no vamos a tener un hijo de 50 años, de 55 y nosotros ya de 80, 85 años, que nos diga, mamá, ¿qué hago, no? Ante esto, ¿cómo lo puedo resolver? Entonces, hacer hijos con que tomen decisiones asertivas va a ser un gran apoyo hasta para nosotros, para nuestra vejez, tener la confianza y la seguridad de que estamos creando seres integrales, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar a la diapositiva que sigue. Ya nos comentó la maestra todas las inseguridades, temores. Pero hay algo aquí muy importante. Los cambios sociales, culturales, ideológicos, radicales. O sea, a veces decimos, no, es que cuando yo era pequeña, yo nunca viví esto, yo nunca hice aquello, ¿no? Pero, sorpresa, todo cambia. Todos nosotros somos, pues, agentes que nos vamos transformando día con día, ¿no? Y eso, como padres, tenemos que aceptar esta realidad que va a ir cambiando, pues, la parte ideológica. Lo que antes para nosotros era como un tabú, como un mito, como un paradigma, algo difícil de tocar o de hablar, pues, ahora ya no, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que irnos adaptando, pues, como padres también. Nos dice la siguiente lámina. Los padres y las madres son los elementos centrales en el proceso de decisión vocacional. En la mayoría de las culturas, el influjo de la familia, segregando la importancia en dos grandes campos, los estructurales y el de los procesos. Dentro de los estructurales, pues, vienen los indicadores demográficos, la actividad profesional de los progenitores, su grado de formación o su nivel socioeconómico. Habíamos visto, maestra, que por lo regular, cuando los papás tienen un cierto grado escolar, pues, es el mínimo que le van a pedir al hijo. Entonces, si tiene a la mejor primaria, secundaria, prepa, licenciatura, es el mínimo que le van a pedir conforme mayor es el nivel académico, mayor va a ser la exigencia, obviamente, de los padres hacia los hijos. Y entonces nos medimos en ese grado intelectual, ¿no? Sin embargo, pues, como todos sabemos, pues, el grado intelectual varía en cada persona. Yo puedo ser muy inteligente y a la mejor mi hijo no, o yo puedo ser, pues, a la mejor un poco limitado, pero mi hijo es más, ¿no? Va más allá de lo que yo considero. O cuenta con otras habilidades, ¿no? Como lo decíamos, tal vez habilidades artísticas, porque estamos en uno que también tiene que ver con el entorno, ¿no? Si el abuelo, el tío, no sé, alguien muy cercano tiene ciertas habilidades y él las aprende, pues, obviamente, va a desarrollar esas habilidades, ¿no? Es como de pronto cuando toda la familia es médico, ¿no? Y dices, ¿por qué estudiaste medicina? Pues, porque en ese ambiente crecí, porque conozco, ¿no? O abogado, pues, porque conozco de leyes, porque mi familia todo el tiempo hablan de la ley o hablan de esto, pues, obvio, de artículos. Entonces, es por eso de que también tiene que ver o repercutir esta parte, ¿no? En la que nos encontramos, esta parte social repercute en esa toma de decisión y, este, y sobre todo en esta parte de cómo nos comunicamos, ¿no? Así es. Y la otra que nos dice que son las aspiraciones parentales o el apoyo familiar, que es lo que decías, Marino, que si es médico, pues, espera que el hijo sea médico y el nieto sea médico, pero cuando los hijos deciden romper con esa cadena profesional, es cuando hay un choque entre la ideología del padre y la ideología del hijo, ¿no? Es que, ¿cómo vas a dejar de ser médico si tu abuelo, yo, tu primo, tu hijo? O sea, y entonces alguien en la familia en esa parte va a decir, no, no es mi aspiración y también tenemos que respetarlo y entenderlo porque quien va a vivir, quien va a ejercer la carrera, pues, obviamente va a ser el hijo, ¿no? Dice, algunas de estas decisiones tienen consecuencias mayores para los menores y para las relaciones paterno-materno-filiales, por lo que los padres y madres no siempre se sienten seguros del camino a elegir o la acción a emprender. Fíjense qué interesante, a veces como padres también tenemos esa inseguridad en la decisión que va a tomar nuestro hijo y no sabemos cómo guiarlo, ¿no? A veces chocamos, como decíamos ese ratito, Maestra María, pues, con las creencias, con los valores, ¿no? Y a veces como padres no sabemos cómo ayudarlos a enfrentar esta situación que para nosotros es nueva, ¿no? y que nos genera un shock y como no sabemos entonces inmediatamente lo negamos, no, 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 eso no, eso no está bien, eso no lo hagas, eso no sirve, eso no sigue, eso no va, ¿no? ¿por qué? Porque me siento yo expuesta ante el no saber cómo reaccionar, o sea, como padres también pasa. Que de hecho lo hemos visto y esto es lo que nos ha permitido este taller o esta, el compartir con ustedes y el que ustedes compartan con nosotros porque es lo que a veces en las preguntas vemos, ¿no? En el chat que dicen es que a mí esto y otra mamá contesta y otro papá le contesta y dices, bueno, o sea, a veces yo lo resolví de esta forma, ¿no? Yo lo resolví de esta otra forma. A veces sí nos hace falta o tenemos que tener como que un parámetro de decir, ah, ok, como que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Ah, bueno, a él le funcionó, ¿no? Tomó esta decisión y le funcionó y no te fue tan mal porque a veces hasta como mamás, como papás, ¿no? Nos piden permiso para salir y dices, híjole, o sea, ¿qué le digo, ¿no? Dile a tu papá y el papá, a tu papá y se echa la bolita, ¿no? Porque a veces es difícil tomar decisiones, sobre todo por la repercusión que estas puedan tener, ¿no? Por la situación de que si algo te pasa, pues tu papá te dejó ir, ¿no? O si algo, esto, tu mamá te dejó ir. Entonces, a veces las decisiones que nosotros tomamos sí son como con consecuencia y por eso a veces nos cuesta tanto trabajo tomarlas, ¿no? Como papás y dices, ¿qué puede pasar esto? Pero si nosotros tenemos certeza, tal vez en las decisiones que tomamos, vemos todo el contexto, ¿no? Va a ir a tal lado, va a ir con tal persona, voy a pasar yo por él, a tal hora te veo, esto y el otro, pues obviamente las decisiones van a ser más fáciles de tomar. Dicen que conocimiento es poder y no solamente se refiere a la parte del conocimiento teórico o así, sino se refiere a un conocimiento tanto del ser, un conocimiento, sí, un conocimiento teórico, un conocimiento de la vida que nos va a permitir tomar decisiones que van a repercutir, pero sobre todo que nos van a hacer sentir paz porque a veces tomamos decisiones que nos hacen sentir muy intranquilos, pero si tomamos decisiones con conciencia, que es lo que muchas veces necesitamos, pues obviamente esa conciencia nos va a generar paz en lo que estamos tomando en cuenta, ¿no? cuando conectamos el corazón con la cabeza es cuando sentimos paz en las decisiones que llegamos a tomar. Y también al revés, maestra, a veces hay que poner la razón por encima del corazón, sobre todo cuando a lo mejor hay algún, una situación de adicciones, ¿no? Y sabemos que es necesario a lo mejor porque ya salió de nuestro control este manejo y es necesario pedir el apoyo de alguien más, pero a veces el corazón gana y dice, no, es que no puedo llevar a mi hijo ahí, no, es que no puede estar, no puedo pedir este tipo de ayuda, no, a veces es necesario también entrar en esta razón, dejar de lado tantito el corazón porque como padres pues nos va a doler ver a nuestros hijos sufrir, pero es necesario a veces tomar decisiones muy firmes y muy certeras, sobre todo cuando la integridad de nuestros hijos se encuentra en riesgo. Si la integridad de mi hijo ya sea física, psicológica, moral, sexual, está en riesgo, entonces es necesario actuar pues con todo, con la sangre fría, ¿no? Como decimos, buscar información, ver los pros, los contras, tener diferentes estrategias o alternativas y entonces actuar porque hay decisiones o hay situaciones que para nuestros hijos va a ser difícil tomar y como padres tenemos que tomar nosotros esa batuta. Reitero, es en los casos en los que su integridad pues se ve obviamente afectada o puede tener una repercusión mucho mayor en cuanto a lo malo que en cuanto al beneficio, ¿sí? Veamos entonces la que sigue. Las frases de porque yo lo digo, porque aquí mando yo o porque yo sé lo que te conviene como una fórmula mágica ha dejado de tener el resultado deseado. Si es que alguna vez lo tuvo, ¿verdad? No se educa desde el miedo, sino desde el respeto, los valores, la norma y el diálogo. Y muchos padres están acostumbrados, ¿no? A la intimidación con los hijos, ¿no? Cállate o te reviento los dientes, ¿no? O sea, y entonces el hijo lo único que, lo que van generando en los hijos es que haya pues un rechazo y que haya un rencor, maestra, y ese rencor hacia los padres es muchas veces lo que a los hijos nos daña, ¿no? El sentirnos dominados, el sentirnos con menor valor dentro de la familia, el sentir que nuestras decisiones o nuestros pensamientos no son los que esperan los padres y con este tipo de frases pues lo único que hacen es, como lo decía al principio, ¿no? Generar un abismo mayor entre los padres y los hijos. Y tener mucho ojo aquí porque hay veces que nosotros, por ejemplo, si fuimos violentados, si fuimos maltratados como padres, muchas veces somos también como la contraparte, ¿no? Muy permisivos, ¿no? En esta parte de decir, híjole, yo no le puedo decir esto porque a mí mi papá me trató súper mal y esto y a mí no le funcionó a él y yo voy a ser súper permisivo, no, 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 no. O sea, sí hay cosas que como tú dices, ¿no? Porque yo lo digo, porque aquí mando yo, ok, si eso no funciona, si veo que mi hijo, llega un momento en el que, lo hemos visto, ¿no? Hay niños de 3, 4 años que les dan una nalgada y a la primera, las primeras 5 nalgadas te las aceptan súper bien, ¿no? Y te entienden y ya no agarran, ya no toman, pero que llega un momento en el que dicen, pégame, dame 2, dame 3 y ya vas aumentando, ¿no? Y de hecho, la situación de violencia también va aumentando y va escalando porque dices, bueno, a una nalgada no entiendes, ahora va a una nalgada a un pellizco y te jalo la oreja, ¿no? Cuando a veces los medios de comunicación, la comunicación que podemos tener con nuestros hijos hasta no conductual, o sea, esa comunicación no verbal que muchos de nosotros experimentamos también como hijos, cuando de pronto te veía tu papá o tu mamá y decías, híjole, eso significa, deja ahí, vámonos, ¿no? Entonces, hay formas de comunicarnos con nuestros hijos sin generar violencia, ¿no? Generar alguna problemática de este tipo. Sí, sobre todo porque ya hay mucha violencia en el mundo como para que todavía en la casa la sigamos reproduciendo, ¿no? La tengamos que ver en el que es nuestro lugar seguro. Entonces, esas frases papás, pues, tarde o temprano las van a enfrentar los hijos y no va a ser de la manera más asertiva. Hay familias en las que hay confrontaciones hasta de golpes entre padres e hijos y no hay necesidad de llegar a eso porque el padre debe de ser esa parte respetuosa y esa es la autoridad y socialmente cuando estamos en la escuela, si tenemos un problema con la autoridad, pues, entonces voy a tener un problema con la orientadora, voy a tener un problema con la directora, voy a tener un problema con la norma, con las reglas, a todo lo que pasa en la casa, si repercute en las demás esferas, en todas las demás esferas. Nos dicen también, ¿no? Puede que esta estrategia funcione mientras el menor es todavía pequeño, pero dejará de hacerlo según vaya adquiriendo mayor edad y capacidad cognitiva. A veces se nos olvida que nuestros hijos van a crecer y que nuestros hijos van a tener que salir de la casa. Se nos olvida y también a los hijos se les olvida pues que nosotros en esta edad pues vamos a ir también para abajo, ¿no? Vamos a ir pues perdiendo muchas capacidades cognitivas o habilidades motrices, ¿no? Pues se nos olvida a ambas partes pues que cada uno va a crecer y va a tener diferentes desafíos. Lo que sin duda alguna redundará en desconfianza de su parte hacia todos los procesos en los que esté invitado a participar. O sea, cuando hay una fractura en la relación entre el padre y el hijo, la madre y la hija, pues obviamente eso va a repercutir y como les decía hace un momento en todas las esferas en las que pues el adolescente se enfrente, ¿no? Es necesario la autoeducación de los padres mismos, ¿no? ¿Cómo crees que tengo que autoeducar? Sí, es necesario como padres nos volvamos a autoeducar. Ajá, que nosotros comprendamos que es para nuestro crecimiento personal ya que el gran secreto del éxito con los niños o nuestros hijos es la educación del padre mismo o de la madre. Solo después como consecuencia directa tiene la educación de los hijos. ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? Nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo educar a alguien si yo no sé cómo se educa. Yo no puedo transmitir valores si yo no los tengo. Entonces hay que reeducarnos como padres y estos espacios son los que nos permiten pues comprender qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Porque no solo estamos educando a nuestros hijos, estamos educando a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. Entonces, todo lo que hagamos ahorita bien, pues repotipirá de manera positiva. Todo lo que hagamos mal pues serán cadenas generacionales que las van a seguir repitiendo una y otra vez. Y el precio emocional pues es doloroso. y maestra Mari. ¿Micrófono? Perdón, es que los ruidos aquí externos me hacen apagarles y me olvidan. Dice nuestra otra lámina. Para mayor complicación no solo hay que darle peso a la autonomía del menor o a la menor para decidir acerca de su participación y expresión de sus derechos, sino es preciso atender el alcance, la naturaleza y la fuerza de dicha participación, previendo las consecuencias que a ellos y a ellas les hace difícil, no imposible de identificar. Es lo que decíamos, ¿no? Hace unos minutos. O sea, es ver todo el contexto. O sea, si yo tomo esta decisión en este momento que tal vez es el día de hoy, este, 3, ¿no? De junio, ¿cómo va a repercutir la decisión que hoy tome? Tal vez en 3, 4 meses, ¿no? O sea, lo importante que es tomar una decisión y ver todo lo que conlleva, todo lo que trae y que a veces son decisiones que no son fáciles tal vez de tomar, que tienes que ver muchas situaciones a su alrededor, pero que dices, bueno, tengo que deslumbrar qué es lo que va a pasar, tengo que deslumbrar, este, si tomo esto o no lo tomo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con las personas que están a mi alrededor? ¿Y de cierta forma cómo puede ser que contribuyas para una situación que tal vez va a causar un efecto positivo o cómo puede ser que contribuyas a una situación que va a crear un completo desastre, ¿no? Así es. Entonces, es la siguiente, fíjense nada más qué impactante es esto, tomar decisiones a favor de los hijos e hijas equivale a asumir una responsabilidad por una vida ajena, o sea, cuando yo estoy tomando una decisión sin consultar a mi hijo, sin tener esa comunicación y la impongo, yo estoy asumiendo una responsabilidad de una vida que no me pertenece, o sea, sí, es mi hijo, pero no me pertenece, no soy yo quien la vive. Tarea de enorme trascendencia aún y cuando se haga con la mejor voluntad y velando por los intereses de los menores. O sea, imagínense lo impactante de las decisiones, ¿no? Cuando yo digo, no, es que yo quiero que mi hijo estudie medicina, aunque mi hijo no quiera, yo estoy asumiendo una responsabilidad de algo que no me corresponde, es mi hijo, pero no es mi propiedad, como decíamos de las parejas, ¿no? Es mi pareja, pero no es una extensión de mi cuerpo, no es una extensión de mi pensamiento, pues lo mismo pasa con nuestros hijos, no es una extensión de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras frustraciones en la infancia, no. Es una persona que tiene, que tenemos que ayudarle a tomar decisiones y dice aquí abajo, medida con medida, o sea, si yo doy una medida de amor, mi hijo va a, yo voy a recibir una medida de amor, si yo doy una medida de reproche, voy a recibir una medida de reproche y a veces eso se nos olvida, o sea, las palabras son impactantes, ¿cierto, maestra? Hace ratito mencionabas algo, Dani, que creo que nos debe de quedar muy claro y nos debe de quedar hasta como anotado, todo lo que nosotros hagamos con nuestros hijos y todo lo que nosotros hagamos con nuestros padres, nuestros hijos lo van a hacer con nosotros. Tú decías hace ratito nuestra capacidad intelectual con el tiempo va a ir disminuyendo nuestra fuerza, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros como padres tenemos tal vez el ejemplo, o más bien como hijos tenemos el ejemplo de que mi madre no se habla con mi abuelita, de que no se acerca, de que tal vez mi abuelita ya no puede trabajar y mi mamá tal vez, no sé, algún dinerito que le pueda apoyar o irle a dejar despensa o no la visita, ¿no? O sea, de plano pierde contacto con ella y se dejan de hablar. Ese es el ejemplo que yo voy a tener como hijo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando mi madre sea grande es el ejemplo que yo he tenido. Si tú siembras y hemos dicho amor en tus hijos, lo más probable es que van a ser seres amorosos contigo también, ¿no? Y que en algún momento mencionábamos lo que ahorita podamos formar en ellos nos va a aliviar a nosotros como adultos porque nosotros después vamos a tener hijos responsables, ¿no? Hijos que van a valerse por sí mismos. En algún momento mencionábamos una frase, ¿no? Los buenos padres no son aquellos que tienen a sus hijos ahí juntos con ellos y viven todos ahí en la misma casa. Tal vez los mejores padres son los que tienen a sus hijos alejados de ellos porque supieron de cierta forma hacerlos autónomos, hacerlos responsables, que cuando los visiten, los visiten con cariño, con amor y no que los visiten para darles problemas y que solucionen sus problemas como adultos, sino la importancia que tenemos como papás de eso de medida con medida que mencionas, ¿no? Nosotros vamos dando, vamos recibiendo, vamos dando, vamos recibiendo. A veces en algún momento hemos dicho que para dar hay que recibir, a veces sí, pero no todo el tiempo tenemos que recibir, ¿no? A veces damos porque damos y bueno, porque se siente una satisfacción, o sea, al final sí estamos recibiendo, o sea, recibimos una satisfacción, recibimos una emoción, ¿no? Pero cuando nosotros damos a nuestros hijos que es como una plantita y que vemos que va creciendo bonita y que va creciendo, pues es la satisfacción de decir, en algún momento que yo no esté, en el momento que yo tal vez parta de este plano, pues mi hijo va a poder salir adelante y va a ser autosuficiente, ¿no? Así es y sobre todo en esta lámina que decía, asumir responsabilidad por una vida ajena, a veces nosotros culpamos, es que por la culpa de mi papá yo no pude ser, no sé, psicólogo, ¿no? Es que por la culpa de mi hermano porque ya había estudiado, no sé, gastronomía, pues yo tampoco ya no podía estudiarlo. ¿Qué es la culpa? La culpa es deslindar mi responsabilidad sobre alguien más, o sea, no reconozco la responsabilidad mía, pero sí la reconozco en el otro. Entonces, a nuestros hijos en este sentido hay que enseñarles a ser responsables, asumir la responsabilidad de una decisión y la consecuencia que tienen porque si no, pues ellos van haciendo acciones, acciones y el día de mañana cuando ya llegue el proceso y el tiempo pues que se llegue a una justicia o a una verdad pues va a ser más doloroso y más impactante. Entonces, es necesario que ellos comprendan que tomar decisiones puede tener o una repercusión buena o una repercusión mala, una consecuencia positiva o una consecuencia negativa, pero es necesario que ellos lo comprendan. En la siguiente lámina dice, el grupo de pares y el contexto demográfico sobre el que se mueve el estudiante también genera el que el adolescente, en el adolescente una presión social para la toma de decisiones, que creo que esto es súper importante, cómo influye, o sea, a veces decimos, no, se puede juntar con lobos y no aprender a huyar y todo, o sea, siempre el contexto en el que nos encontremos influye, tal vez tiene que ver con la toma de decisiones, por ejemplo, si beben mis amigos y tal vez yo no y tomo la decisión de no, o sea, no hay problema, puedes juntarte con quien tú quieras siempre y cuando las decisiones que tomes son decisiones que te beneficien a ti, pero en esta parte de cómo influye ese entorno, cómo influyen las amistades tal vez para decir, es que yo quiero estudiar, enfermería, porque mi amiga va a estudiar enfermería, pero a veces no tomamos en cuenta que tal vez no vamos a quedarnos en la misma academia, tal vez no vamos a quedarnos en el mismo hospital a trabajar, tal vez mis habilidades son distintas y que tomamos esas decisiones por arranque, ¿no? o por decir, es que la mayoría de mis amigos van a hacer esto y creo que es lo mejor porque por esa parte de pertenencia que también hemos tocado ese tema, decirme voy hacia esto, ¿no? o me inclino hacia esta forma, ¿por qué? porque es lo que todos deciden, ¿no? es lo que todos toman decisiones en cuanto a esto o hasta en una relación de noviazgo, ¿no? Muchas veces también tomamos decisiones de acuerdo a lo que vemos, ¿no? dice en esta parte el estudiante se mueve también genera una presión social para la toma de decisiones, ¿cuántas veces hay adolescentes que tienen una relación ya sea una relación de pareja o una relación sexual de cualquier tipo por la presión que se genera en el contexto, ¿no? Todas mis compañeras ya tuvieron relaciones menos yo, ah, entonces como todas, ¿no? dicen las mamás ocupan mucho esa frase, si alguien se avienta de un edificio ahí vas tú también a aventarte, muchas veces a los adolescentes o como adolescentes nos llegó a pasar el ver que los demás se están moviendo en función de eso decimos, pues yo también, ¿no? Porque si todos, yo también, entonces esto es muy importante, ¿no? Ver el contexto en el que se encuentra nuestro hijo, ver el contexto en el que yo también estoy tomando una decisión como papá, o sea, el que le haya funcionado a mi hermana, el que le haya funcionado a mi vecina, no significa que a mí también me tenga que funcionar. Así es. Veamos lo siguiente, la inmediatez en la información que otorgan los medios de comunicación muchas veces rebasan la guía de los padres y madres. Aguas con esto, ¿eh? O sea, la información que llega es más rápida que la que nosotros podemos darles a nuestros hijos, ayudando a los adolescentes a tomar decisiones anticipadas, sin fundamento y con consecuencias muy graves. veíamos, por ejemplo, en este sentido de pertenencia que hay retos en internet, ¿no? Por ejemplo, estaba uno muy fuerte y muy lamentable, el de la ballena azul, no sé si se acuerda, Maes, en donde los papás no conocían el contexto de la ballena azul, pero era una forma de lenguaje ya en los adolescentes que son retos que ponen en riesgo la integridad de los hijos, de los adolescentes y los llevan a conductas que pueden tener un desenlace fatal, pero esta inmediatez de esta información, a veces como padres, pues no la alcanzamos a vislumbrar, ¿no? Y decimos, ah, está viendo la televisión, ah, es que está en el Face con sus compañeros, ah, es que está haciendo la tarea en Google, ¿no? Sino que hay información que está oculta y ustedes la han de haber visto, ¿no? A veces estamos en Google buscando algo y aparecen anuncios de un lado derecho, del lado izquierdo, ¿no? Un anuncio con algo, un anuncio con algo y nosotros que somos ya grandes y adultos, esos anuncios a veces nos dan curiosidad y le damos clic, ¿no? Entonces, imagínense en nuestros adolescentes en donde ellos pues están formándose una personalidad, este tipo de, hay que cuidar la información que llega a los oídos de nuestros hijos, la información que nuestros hijos ven y la información cómo la sienten nuestros hijos y peor aún, si no tenemos comunicación con nuestros hijos, pues la televisión o los medios de comunicación o el grupo de pares le van a enseñar a tomar decisiones que obviamente no van a ser las mejores. Así es, influye de forma, este, para, para la vida, ¿no? O sea, la forma en la que nosotros vemos algunos medios, algunos, algunos factores externos repercute a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Si nosotros tomamos una decisión como adolescentes, este, vemos que a 30 años después sigue repercutiendo la decisión que nosotros hayamos tomado. Es más, lo vemos hasta, por ejemplo, si fue tal vez madre a temprana edad, ¿no? Y dice, repercute, o sea, de que repercute, repercute, o sea, por toda tu existencia, ¿no? O sea, la toma de una decisión en ese momento repercute para toda la vida. Así es. Veamos la que sigue. Maestra, ¿se alcanza a ver o la pongo con otro tipo de letra? Déjame ver rápido, ya la estoy checando porque sí está un poquito este. La vamos a poner así en negritas para que los papás la puedan ver. Listo. está un poquito oscura. Dice, Miller, 2009, define la toma de decisiones colaborativa como en la manera en que los padres y las madres y los hijos e hijas se comprometen mutuamente en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Va más allá de mero fijarse en quién toma decisiones para potencializar conductas favorables en las personas involucradas. Salva la autoridad y decisional de los padres y las madres conservando su rol como fuentes de apoyo y consejo al tiempo que los hijos e hijas van adquiriendo mayor autonomía e independencia y mejorarán las destrezas asociadas con la toma de decisiones. Decías, desde la niñez si nosotros vamos tomando ciertas decisiones con ellos y los vamos involucrando porque a veces tomamos decisiones como lo que decías en algunas frases, ¿no? Porque yo digo, porque yo esto, ah, bueno, es que yo considero esto por esto y esto y esto, ¿qué vamos haciendo? Vamos reforzando que nuestros hijos vayan teniendo habilidades. Entonces, cuando tomen una decisión, vean todo el esquema, ok, si tomo esto, va a pasar esto, si tomo esto, va a pasar esto otro, dicen que a veces cuando uno toma una buena decisión también pierde, pierdes la oportunidad de haber tenido una experiencia, cuando tomas una mala decisión, pues pierdes la experiencia de haber tenido una, o sea, todo el tiempo como que estás perdiendo, ¿no? pero son decisiones que este, o en esta parte de como padres, cuando nosotros nos vamos involucrando con nuestros hijos y les vamos diciendo, mira, es por esto, ellos van a ir tomando esas, ese caminito, ¿no? De decir, no, cuando mi mamá, y veamos, hasta en las películas, en las novelas, o así, llegan este, que el hijo llega al despacho del papá o a la oficina y dice, ¿tú qué harías en este momento, o sea, como que toman el papel de decir, a ver, en este momento se sentaba mi papá aquí o mi mamá y se tocaba la cabeza y como que por divinidad le llegaban la solución de los problemas, ¿no? A veces como hijos observamos todo eso y decimos, es que a mi mamá le funcionaba, este, no sé, contar hasta 10 y tomaba una decisión, ¿no? O a mi papá le funcionaba, este, no sé, salir y darse una vuelta en la calle y regresar y ya traía la respuesta. Entonces, hay que enseñarles a nuestros hijos esos elementos en los que ellos tal vez se pueden agarrar para tomar una decisión, ¿no? Para poder dislumbrar, ver qué es lo que va a pasar en cuanto a que dicen sí, cuanto dicen no, cuanto dicen cualquier situación que tengan que elegir. Ajá, y como bien lo dice aquí, son decisiones colaborativas, no son de una sola persona, es en conjunto. Ajá, yo como padre te guío, tú como hijo me escuchas y pero al fin y al cabo quien va a tomar la decisión pues va a ser el hijo. Entonces, son esas decisiones colaborativas las que nos ayudan pues a fortalecer los vínculos y a generar confianza y obviamente lo que queremos es tener hijos autónomos e independientes, capaces de poder comprender los entornos y actuar pues de manera responsable, ¿no? A veces como padres decimos, es que mi hijo ya tiene 16 años y ya puede aprender a manejar, sí, puede aprender a manejar pero ¿dónde está esa parte de responsabilidad, de conciencia social, ¿no? A veces se nos olvida como padres pues que van a tener muchas más inquietudes nuestros hijos y aparte pues la presión social, ¿no? Entonces mi hijo va a una fiesta, ya le enseña a manejar, tiene 16 años y en esa fiesta a él por presión social pues le piden que tome, toma y después conjuntamos el alcohol con la manejada pues eso obviamente cuando el resultado es catastrófico, para todo hay un tiempo, para todo hay una edad, para todo hay un proceso y a veces como padres nosotros también queremos adelantar muchos procesos para los cuales nuestros hijos pues todavía no están a lo mejor preparados y hay que entenderlo, ¿no? Sí, que tal vez puedan estar visualmente nosotros decir es que ya está grande, ¿no? Es que ya está fuerte, ¿no? Y de pronto decir o sea, sí, eso es en el aspecto físico, pero también viene la parte cognitiva, la madurez mental, ¿no? Que también ellos puedan tener, a veces decimos como bien decías hasta para conducir, ¿no? Este ya está, ya tiene tal vez el tamaño, ¿no? Para, o la edad para un permiso, sí, pero tendrá la madurez y la responsabilidad de saber que un coche no es un coche de carrera o no es ponerle toda la velocidad o no es que tanto jale bien o no, sino que realmente tenga la responsabilidad de saber para qué es y para qué se usa, ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante tomar en cuenta y estas claves que estás ahorita poniéndole en negrita para que se vea mejor, para ayudar a nuestros hijos en la toma de decisiones. Hace rato hablábamos de muestra la dirección, ¿no? Que es la primera, es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Ve cuál es la mejor opción, no tengas miedo tú como papá al mostrarte también cuáles son las situaciones que se podrían presentar, sino que déjalo que también en esta parte él aprenda, ¿no? Aprenda. A veces como papás lo que queremos hacer es un caminito en el cual no se caiga, no se raspe, no se maltrate, pero a veces es necesario que nuestros hijos tengan esos pequeños tropiezos, que nuestros hijos se caigan, que nuestros hijos se levanten, que les sí te va a tocar tal vez como cuando eran pequeñitos, ¿no? La vida creo que va cambiando de acuerdo a la edad que tienen, a cómo va evolucionando, pero si de chiquitos nos tocaba tal vez que no se raspara, que no se cayera, pues tal vez de grande nos va a tocar cuidarle los raspones, ¿no? Limpiarle o sacudirle y decir, órale, levante y váyase, ¿no? Pero tiene que ver con esta parte de mostrarle la dirección y decirle, ok, mira, puede ser el camino ese, pero si tú eliges este, hazte responsable de lo que estás eligiendo, ¿no? Yo te estoy mostrando eso que puedes tomar, ¿no? Así es, mantente a su lado, no dice atrás, no dice enfrente, dice a su lado, ¿para qué? Para que nuestro hijo cuando volviese se dé cuenta que estamos caminando al lado de ellos, pero no estamos caminando enfrente, o sea, no le estamos limpiando el camino, como bien hemos dicho, va a haber un momento en el que no estemos y entonces, ¿quién le va a limpiar el camino? ¿no? Y lo va a tener que hacer él solo, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle estas herramientas, estas estrategias para que él, pues avance y la mejor manera es estar a su lado, es comprender la situación y es darle, pues, esas estrategias, ¿no? Pues fallamos la primera vez, pero podemos volver a intentarlo, ¿no? Así es, identifica las opciones, identifica, más bien, animar a tu hijo a identificar opciones, con frecuencia los adolescentes creen que solo existe una solución, cuando en realidad hay varias rutas a seguir, pasen algún tipo, algún tiempo juntos, que motive a tu hijo a hacer una lluvia de ideas, que es lo que mencionamos hace ratito, ¿no? O sea, no solamente es blanco, o sea, hay blanco, hay negro, hay tonalidades de grises, ¿no? O sea, puedes tomar cualquiera de ellas, todas tienen una consecuencia. Después de haber escrito una cantidad considerable de propuestas, pueden revisar cada una y tomar una decisión, ¿no? Que era lo que hace ratito mencionábamos como de parte colaborativa, a ver hijo, ¿tú qué piensas, ¿no? Y que muchas veces como papás lo hacemos, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas, ¿no? O qué consideras, ¿por qué? Porque así no solamente estamos dictando lo que se tiene que hacer, sino que le estamos diciendo, ok, y si no harías esto, o sea, por ejemplo, hasta ahorita, ¿no? Si no te quedas en tal prepa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la opción? ¿No? Tal vez entrar, este, no sé, te dan una posibilidad de ser, este, candidato a otra escuela, ¿no? Que puedes escoger otra escuela, o tal vez te meto a una escuela privada, o tal vez, no sé, o sea, esas opciones que nosotros podemos tomar junto con ellos, ¿no? Y que ahorita en este curso de transición también, ¿no? El hecho de que entres o que hayas entrado al curso, ¿qué es lo que te benefició, no? Que puedes tener más opciones para contestar tu examen, ¿no? Que puedes tener tal vez el conocimiento, menos estrés, ¿por qué? Porque ya has realizado pruebas durante este proceso que te han ayudado. Y, bueno, pues en esta identificación de opciones, ¿qué va a hacer que nuestro hijo realmente o nuestra hija vaya viendo cuál es la decisión que más le va a beneficiar a futuro? Y que también como nosotros como padres nos va a quitar un peso y que vamos a decir, bueno, ya lo decidió él, lo decidimos en conjunto, pero vimos las opciones, ¿no? Y la mejor opción fue esta. Así es. Escribe una lista de pros y contras, todo, como habíamos dicho, todas las decisiones que tomamos le van a tener algo bueno o algo malo. Lo importante es que hacerlo con nuestros hijos pues le va a ayudar a él a detectar, identificar pues cuál es la decisión más potencial para su bienestar o para lo que tiene que enfrentar. Y es necesario pues que ellos en estos pros y contras puedan elegir la mejor decisión. Y como lo hemos dicho, hacerlo en conjunto, de manera colaborativa, fortalece la confianza. Sí, maestra Marita. Sí, y en nuestra siguiente lámina dice dialoga la emoción, enseñándole a comprender en lo relevante el papel de las emociones. Muéstrale cómo abordar un problema con lógica en lugar de que sea con las emociones. Una vez que esto resulte claro para tu hijo adolescente, es probable que se encuentre más inclinado a tomar decisiones informadas y pensar en que alguna solución, en una solución antes de comprometerse con ella. Era lo que hace ratito usted mencionaba, maestra Dani. A veces sí conectamos la cabeza con el corazón, pero hay otras veces que necesitamos ser completamente razonables en lo que vamos a tomar como decisión. En consultar información, en tener conocimiento sobre lo que vamos a decidir. A veces decidimos por dejarnos llevar, o sea, quiero tal carrera porque me gusta cómo se ven de blanco a las enfermeras, pero no estoy tomando en cuenta que tal vez sus horarios o tal vez no estoy tomando en cuenta que ven sangre, que ven dolor. Entonces hay cosas que nosotros a veces no tomamos en cuenta y que sí es importante en esta parte pues ver, dialogar en esa parte del diálogo de las emociones es identificar que a veces tomamos decisiones por enojo, por arrebato y que a nosotros como papás nos pasa muchas veces, ¿no? O sea, muchas veces hablamos desde el estómago, ¿no? Que es donde se juntan todas las emociones y de repente vomitamos puras emociones negativas, ¿no? Y gritamos y decimos y reprochamos, ah, ok, pero cuando esas emociones decimos, a ver, tranquila, o sea, le estás hablando así porque estás enojada y ni siquiera estás enojada con tu hijo, o sea, estás enojada tal vez porque tu pareja te hizo enojar, estás enojada tal vez porque la lavadora se trabó y no estuvo tu ropa en tiempo o porque se te olvidó ponerle el inicio y nunca se lavó la ropa porque nunca le pusiste o sea, cosas tal vez que son diferentes a lo que estás hablando con tu hijo, diferente a lo que estás tratando con él y que dices, bueno, o sea, tal vez yo estoy reaccionando de acuerdo a mi emoción, cuando yo identifico mis emociones puedo ser una persona más centrada en cuanto a la toma de una decisión, ahorita no puedo tomar una decisión porque estoy enojada, no puedo tomar una decisión porque estoy triste, pero mira, me relajo, me tranquilizo, cuento hasta mil ocho mil y después regreso y tal vez con la respuesta o con la opción de respuesta para que todo fluya, ¿no? Así es y a veces decimos ya no vemos quién me la hizo, ¿no? Sino quién me la paga y entonces es cuando la consecuencia pues es todavía mayor, ¿no? En el punto que sigue nos dice, en ocasiones el resultado no será el esperado y eso es cierto, cuando tomamos decisiones que a lo mejor nosotros creemos que iba a salir súper bien, ¡oh, sorpresa! Resulta que no fue el resultado que nosotros queríamos, ¿no? Y entonces nuestro instinto natural como padres es proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas de todo lo que nosotros creemos que es un peligro potencial, pero dejar que aprendan con cuidado una lección difícil pues de sus propios errores y luego hablar con ellos sobre el hecho pues les dará una gran perspectiva. Hay ocasiones en que las escuelas o los muchachos hacen algo que no estuvo bien y que de acuerdo al reglamento pues es necesario sancionarlos, ¿no? Y entonces los papás a veces llegan y no comprenden que lo que hicieron sus hijos pues no fue correcto y es necesario pues darles un tiempo fuera del plantel y los padres se molestan pero no comprenden que su hijo generó esta situación y que el resultado pues obviamente no es el esperado. Ellos no pensaban que lo iban a expulsar a lo mejor dos días, ¿no? Ellos pensaban que con un servicio comunitario dentro del plantel pues se iba a solucionar, ¿no? Entonces es necesario que nuestros hijos comprendan que hay decisiones pues que obviamente van a tener una repercusión pero no es que no los queramos. No es que ay papá ¿por qué no me defendiste? No, no te defendí porque realmente lo que hiciste no fue correcto. Vamos a platicarlo. A ver, ¿qué te motivó a hacer esto? ¿Qué te orilló a actuar de esta forma? Porque a veces pues nuestros hijos van a actuar como se los decíamos en la escuela o en el trabajo por todo lo que ven en casa. Si hay violencia en casa pues va a haber algún momento en el que en la escuela o sean violentos o sean muy sumisos, ¿no? Es parte de eso que están viviendo y como para veces no lo entendemos entonces sí, hay ocasiones en que estas decisiones pues no van a tener un resultado óptimo o el que esperamos pero es necesario que ellos comprendan que a lo mejor en este momento lo que ellos hicieron mal pues tenía que tener este tipo de consecuencias y a veces pues los muchachos dicen es que estudié toda la noche y todo el día y me esforcé y yo estaba seguro que sacaba 10 y saqué 6 ¿no? Ah, pues porque a lo mejor te pusiste nervioso te bloqueaste te confiaste y pues por eso tuviste ese resultado no es que sea malo es que a lo mejor no dominamos la emoción ¿no? y nos sentíamos tan confiados pues que nos confundimos entonces es necesario comprender que no siempre vamos a ganar tenemos que ayudarles a nuestros hijos a ser tolerantes a la frustración tolerantes a que en un momento pues las cosas no van a salir como tienen que salir Así es el siguiente punto que es el 7 dice no podemos ocultar el mundo real de nuestro instinto de protección procura esconder el mundo frío desagradable de los ojos de nuestros hijos y que muchas veces eso ha pasado ¿no? a veces sentimos que vivimos en una esfera color de rosa y cuando salimos al mundo real ¿en verdad así era? o sea, en verdad o sea, mi mamá nunca me hizo ver que tal vez faltaba esto o que hacía o que pasaba esto otro y el mundo es así o sea ¿y qué pasa? como lo que hablamos ahorita de la frustración ¿no? de repente estamos frustrados porque decimos es que o sea, esto yo no lo vivía ¿no? o esto a mí no me pasaba ¿no? ¿qué crees? que sí pasaba sí existía pero como nunca tal vez como papás hicimos que ellos vieran esta realidad o sea, que vieran esto crudo tampoco es así como aventarlos al mundo y decir mira, pasa esto y hay muertos porque a veces mamás hay mamás súper extremas papás súper extremos ¿no? el mundo del alcohol y te enseñan y te voy a llevar a un grupo de alcohólicos anónimos para que veas cómo no, espérate tampoco o sea, muéstrame todo el esquema de lo frío que tal vez puede ser afuera ¿no? de lo difícil que tal vez algunas personas lo están pasando o hasta la situación de la escolaridad ¿no? de la escuela o sea, que hay niños que tal vez no puedan asistir a una escuela que tal vez hay papás que no están juntos ¿no? o sea, mostrarle que allá afuera también hay esa frialdad de la vida ¿no? que no todo es amor pero eso es lo que nos va a permitir a veces decimos ay, yo soy una persona que nunca he sido feliz en mi vida ¿cómo sabes? si nunca has probado la felicidad ¿cómo sabes que no eres feliz? ¿no? o es que soy una persona o sea, tienes que tener los dos esquemas o sea, tuviste que haber probado lo salado para saber que algo es dulce entonces es importante eso ¿no? en esta parte comprender ¿no? comprender cuál es el mundo real y cuál es el mundo ficticio que a veces creamos para nuestros hijos enseña a tu hijo a conocerse a sí mismo los y las adolescentes son capaces de distinguir sus propias fortalezas y debilidades se hayan capacitados para tomar mejores decisiones basados en esas habilidades ya lo que comentábamos ¿no? la elección de carrera a lo mejor yo quiero ser como decíamos médico pero veo la sangre y me paralizo y me da miedo y ya no sé qué hacer ok entonces a lo mejor tienes esa habilidad pero tienes otras a lo mejor para el diálogo y entonces también en el campo de las ciencias de la salud pues ser psicólogo ¿no? o sea tenemos que ver cuáles son esas habilidades que tienen nuestros hijos potencializarlas y como son habilidades pues es algo que se puede ir adquiriendo entonces mi hijo lo quiere podemos hacer algo para adquirirlas ah pues sí pues entonces trabajemos en eso pero es algo que debemos de enfrentar no todos somos hábiles para todos hay personas que son muy hábiles para las matemáticas otros para aprender otro idioma pero es lo que decíamos es aprender también a manejar la frustración ok y la siguiente es al análisis de la situación nos permite comprender el impacto de la decisión es lo que hemos mencionado toda la sesión ¿no? el hecho de tomar una decisión el analizarla pues obviamente vamos a ver qué impacto va a tener ¿no? si es un impacto positivo o un impacto negativo y durante la adolescencia el tomar decisiones comienza a ser un factor decisivo para la vida de los jóvenes era lo que decíamos en forma en una forma académica pero sobre todo en una forma personal el hecho de lo que yo estoy haciendo ahorita lo que estoy decidiendo va a repercutir para toda mi existencia para toda mi vida y que puede ser decisiones que no solamente me afecten a mí en un primer plano sino que puede afectar a toda mi familia como padres no podemos evitar que se equivoquen pero pues sí podemos apoyarlos para que comprendan que hacerlo correctamente para que la siguiente que tengan una experiencia similar puedan saber qué decisión tomar así es ¿qué tenemos que hacer como padres? fíjense nada más cuántas cosas a veces decimos ay es bien fácil no no es cierto ¿qué tenemos que hacer como padres? bueno ayudar a nuestros hijos e hijas a tomar las mejores decisiones las mejores ajá va a haber peores va a haber medias va a haber más allá paz para acá pero tenemos que ayudarles a tomar las mejores decisiones y como lo habíamos dicho pues tendrán que ver con las habilidades con las cualidades con la crianza de nuestros hijos ¿no? como los hemos encaminado para que aprendan a tomar decisiones basadas en lo que ellos necesitan y requieren y no en lo que los demás esperan de ellos ¿no? que su sí sea sí y su no sea no o sea que si alguien me dice ven te invito un cigarro no gracias ay es que eres no sé bien chillón o como puedan decir los adolescentes sí pero no no quiero gracias ¿no? que aprendan a tomar decisiones ¿no? que aprendan a hacerse responsables de las decisiones que están tomando y como bien dices pueden estar en el momento en el que todos están alcoholizando todos están drogando ok pero mi decisión es no y la respeto y es no entonces en el momento que yo respeto mis propias decisiones voy a hacer que los demás también respeten ya no le digas nada porque ella mira dice no y es no ¿eh? y cuántas personas no nos hemos encontrado así en la vida ¿no? que a veces decimos este no mira ni le digas porque ella cuando dice esto lo dice ¿no? o sea es muy decidida o muy decidido entonces eso eso es importante ¿no? dice que tenemos que hacer como padres que era lo que estabas mencionando ahorita que su sí sea un sí que un no sea un no otorgarles habilidades para la vida que esas son las herramientas que nosotros hemos estado viendo todo lo que nosotros les otorguemos ahorita son situaciones que les van a servir a ellos para toda su existencia como bien decías para cuando sean padres cuando sean abuelos cuando sean bisabuelos o sea para toda la vida y ayudarles a encontrar su camino para que se desapeguen con seguridad de sí mismos ¿no? para que tengan esa seguridad para que haya un desapego de la familia pero para que sean seguros en la toma de decisiones conscientes de sus debilidades fortalezas establezcan límites y ser coherentes con la disciplina ¿no? les decíamos en algún momento lo que ellos tomen ahorita les va a ayudar si yo decido ahorita adolescente 15, 14 años tomar agua empezar con mis 2 litros de agua diario pues voy a ser tal vez una adulta de 30 que tal vez va a tener un super cuerpazo o por lo menos voy a estar sana voy a estar bien ¿por qué? porque tomo hábitos desde ahorita como tomo decisiones que van a repercutir a lo largo de mi existencia ¿no? entonces son cosas tan pequeñitas pero que sabemos que a la larga pues nos van a hacer un beneficio haga la comunicación una prioridad no le sobreproteja dele espacio ¿no? dele ese espacio para que él pueda tomar decisiones también puede ser que ¿sabes qué? y lo hemos hecho ¿no? vete a tu cuarto piensa y reflexiona y después regresas ¿no? ¿por qué? porque a veces también ellos necesitan espacio para bajar tal vez el enojo la euforia la emoción porque a veces es la emoción las que les hacen tomar decisiones ¿no? y decir es que porque mi novio y porque tú no me dejas tener novio y grito y aviento la puerta y te grito y te digo ah ok estás hablándome desde el enojo ve relájate tranquilízate piensa lo que te acabo de decir de por qué no te voy a dejar salir con él porque tal vez al chico no lo conozco tal vez el chico no se ha presentado aquí en la casa no sé quién es y tú me dices que quieres ir a su casa entonces o sea checar todo eso tener esa comunicación de decir a ver ok vamos a a dialogarlo ¿no? no como amigos porque no somos amigos de nuestros hijos aprendamos no somos sus amigos somos sus padres somos sus guías entonces sí es a veces bueno tener una comunicación en la cual podamos convivir bien pero no significa que me voy a bajar tal vez a esa parte de ser tu amigo ser iguales no yo ya viví una experiencia como adolescente en su momento con todo el contexto que lo viví pero tú estás viviendo tu experiencia como adolescente en tu época y en tu contexto ¿no? evitar la rigidez ¿no? en lo que decíamos yo porque yo digo porque yo 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 a veces los papás somos yo 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 ¿no? o sea todos nosotros y somos tan perfectos y nada pasa mal entonces bajarle un poquito a eso ¿no? decir a ver voy a ser un poquito flexible para escucharte y lo más importante que lo hemos mencionado en todas las sesiones y para mí creo que es lo y creo que la maestra Dani igual hablo por ella este es lo más importante educar con amor no hay fuerza más grande en este mundo que el amor no hay este arma más fuerte más poderosa más letal más todo que el amor entonces si nosotros educamos con amor si le proveemos a nuestros hijos de esa parte de creer en alguien superior tal vez en amar tal vez alguien superior o si no creemos nosotros también es válido ¿no? amarse a sí mismo en verdad es lo que va a cambiar la dinámica social en la que vivimos es lo que va a cambiar la dureza con la que vemos a nuestros hermanos porque digo al final o a nuestros compañeros o a nuestros amigos el educar con amor el decir voy a hacer lo que a mí me gustaría que hicieran conmigo en ese momento nos va a cambiar la dinámica es más podemos cambiar al mundo con eso con algo tan fácil como darle amor a los otros y sí o sea no solo queremos hijos autorrealizados económicamente profesionalmente laboralmente sino queremos hijos felices conscientes de sus necesidades y conscientes de todo el beneficio y todo lo bueno que ellos pueden depositar en esta sociedad ¿no? entonces es difícil educar con amor claro que es difícil porque a veces como padres creemos que si damos mucho amor pues ya no nos van a creer nuestros hijos ¿no? o va a tambalear nuestra autoridad cuando nosotros somos flexibles en la crianza de nuestros hijos podemos comprender que va a haber cosas que estamos haciendo bien y podemos comprender que hay cosas que no estamos haciendo bien pero es importante ¿no? y el último la última frase si amas a tus hijos dale alas para volar ¿qué queremos? pues verlos que se vayan que crezcan que viajen que vivan que conozcan que rían que lloren o sea que vuelen mucho amor para sobrevivir el viaje es lo que decíamos ¿no? que ellos sepan que hay alguien que los espera y raíces para volver al nido cada vez que los necesiten o sea nosotros no vamos a ser eternos pero si van a ser eternos mientras nuestros hijos tengan vida pues los pensamientos las acciones los actos las palabras que en su momento les dijimos lo que dejamos son recuerdos entonces ¿qué tipo de recuerdos estoy dejando en mi hijo? ¿cómo quiero que cuando yo no esté mi hijo me recuerde? ¿cómo quiero que mi hijo me reconozca? ¿cómo quiero que mi hijo comprenda mi papel? y para eso pues me tengo que esforzar a todos los papás nos esforzamos para algo o nos esforzamos para que nuestros hijos nos odien o nos esforzamos para que nuestros hijos nos amen pero lo que sí es un hecho es que el día de mañana ellos van a tomar decisiones pues que a lo mejor les pueden causar mucho daño o les pueden causar muchísimo bien y de eso va a depender pues la comunicación que establezcamos con ellos y al final pues les dejamos un libro pues muy bonito que les puede servir y también pues de dónde sacamos esta información que tal vez pues puede ser de utilidad para ustedes ¿cierto maestra Mari? así es y agradecer este maestra Dani el hecho de que hayan compartido estos meses con nosotros el hecho de que hayan dejado ver un poquito porque a veces es como papás no sé es complicado que los demás vean nuestros errores y sin en cambio ustedes compartieron muchas de las situaciones que estaban viviendo con mucho miedo ¿no? con muchas situaciones que decían híjole es que no sé cómo resolverlo ¿no? o no sé cómo hablar con mi hijo de esto y del otro este agradecerles ese tiempo que se dieron para compartir con nosotras nosotros somos portadoras tal vez de la información ¿no? somos esta parte de ser el vínculo de comunicarles de decirles pero los que realmente están viviendo la realidad pues son ustedes ¿no? pero también nosotras aprendemos de ustedes entonces pues creo que fue muy satisfactorio este curso sabemos que dentro de poco van a salir sus resultados y que tenemos que apoyar mucho a nuestros hijos también en cuanto a los resultados que obtengan y que todas las herramientas y habilidades que ustedes hayan tomado durante este curso las puedan llevar a cabo día con día pero recuerden que también primero hay que aplicarlas en uno para poderlas desarrollar en los otros no podemos pedir lo que nosotros no damos y educar con amor que sea el eje de nuestro día a día el cómo les hablamos el cómo les decimos porque recordemos algo que decía la maestra Dani ¿no? nosotros lo que ahorita depositemos en ellos va a repercutir a lo largo de su existencia entonces palabra marca si yo marco con una palabra para lastimar mi hijo va a vivir con eso si yo marco con una palabra de amor mi hijo va a vivir con eso y lo va a reflejar en nosotros maestra Dani muchas gracias así es pues muchísimas gracias padres y también pues a nombre del doctor Israel Jerónimo López subsecretario de educación media superior el preocupado y ocupado por formar pues una comunidad de aprendizaje entre docentes estudiantes y padres de familia pues ha tenido a bien podernos otorgar todas las facilidades para dar estas pláticas con ustedes muchísimas gracias por su atención y esperamos vernos muy pronto y que pues todo lo que hemos platicado con ustedes y comentado sea de mucha ayuda para ustedes y para sus hijos muchísimas gracias maestra Mari muchísimas gracias por el acompañamiento hasta luego chau chau Gracias.